Me acaban de llegar dos boletas para el estreno de la película Las Malas Lenguas el 3 de mayo a las 8 de la noche en Hacienda Santa Bárbara. Pero la verdad es que no quiero ir sola. Yo quisiera invitar a una mujer a la cual admiro profundamente. Me parece una gran mujer, una gran política con grandes ideas, pero en unas cosas no estoy tan de acuerdo con ella. Entonces me gustaría, Vivian Morales, ¿irías conmigo para que después charlemos sobre las malas lenguas?